Cuando fuimos creados, fuimos creados en un muerto y allí estaban los árboles y todos aquellos frutos creacionales que Dios nos dio. El hombre anhela y el hombre fue creado para una posición en la creación de comunión con Dios. La vid representa Jesucristo, que es ese nuevo retoño de vida en este mundo, del nuevo, el último Adán, el último hombre. Y ahora es la morada de Dios con el hombre a través de Cristo Jesús. Podemos deleitarnos en una vida verdadera abundante, donde toda la creación será renovada y beberemos del fruto de la vida. Esta comida íntima, esta relación, esta comunión de vida y de comunidad a través de Cristo Jesús. Jesús es nuestro salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía, es Cristo, me explica todo, pero en primer lugar mi salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza, es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente, Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es de todo, es todo. Estás escuchando el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy concluimos nuestra serie Yo Soy. Hemos estado estudiando juntos seis declaraciones que Jesús hizo acerca de sí mismo en el Evangelio de Juan. Toda esta semana hemos contado con la participación de Jason Arevalo, David Menéndez y José Prado. Y quiero tomar este momento para agradecerles profundamente por su tiempo y sus reflexiones. Sí, aquí han sido de bendición para nuestros oyentes. En este último día de nuestro estudio, vamos a mirar juntos la séptima y última declaración que se encuentra en el capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera. Durante la última cena del Señor, Jesús comparte con sus discípulos palabras de consuelo, dirección y promesas con el fin de prepararlos para su partida. En este discurso que Jesús da en el aposento alto, Él nos revela la importancia de permanecer en Él, de estar conectados a la verdadera fuente de vida. Nos enseña que somos injertados en Él por el Padre y que a través de esta conexión vital recibimos vida, fruto y gozo. Exploraremos cómo esta conexión con Cristo Jesús transforma nuestra vida cristiana, llevándonos a una comunión íntima para reflejar su amor y experimentar un gozo genuino. También reflexionaremos sobre la importancia de descansar en Él y confiar en que Él es quien produce el fruto en nosotros. Así que si tienes una Biblia, busca Juan capítulo 15 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Soy el pastor Dani Rojas y este es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al último día de nuestro estudio de las declaraciones Yo Soy de Jesús. Y hemos hablado de muchas cosas maravillosas, profundas. Estas son cosas que fueron escritas para que creyéramos y al creer tener vida en su nombre, al creer en Cristo, tener vida en Cristo. Y hoy vamos a leer esta última declaración que se encuentra en el capítulo 15 de Juan. Jason está aquí con nosotros, al igual que David Menéndez y José Prado. Jason, léenos. Es el primer versículo de Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Amén. Ahí está la declaración. Yo soy la vid verdadera. Ahora, antes de entrar en todo el desarrollo, pongamos esto en su contexto bíblico. ¿Qué está pasando? Esto ocurre durante la última cena del Señor. Nos dice en Juan capítulo 13 que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su obra había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante esta cena, bueno, ellos conversaron mucho. Jesús lavó los pies de los discípulos. Él les da ese ejemplo de suprema humildad. También es en este momento que vemos al joven Juan, el discípulo recostado en el hombro de Jesús. Y Pedro le dice, pregúntale quién va a traicionarlo. Y Juan le pregunta, ¿quién es? Y Jesús moja el pan y se lo da a Judas. Y él le dice, el que yo le entregue este pedazo de pan es el traidor y se lo da a Judas. Y bueno, identifica a Cristo a quien lo va a traicionar. Judas se va. Jesús les da el mandamiento nuevo que deben amarse los unos a los otros. Jesús también predice la negación de Pedro. Les da muchas palabras de consuelo, de dirección. Y les promete el Espíritu Santo también en esta ocasión. Y les da su paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Dicen en el capítulo 14, versículo 27. Dicen, no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre. Ya que el Padre es mayor que yo. Yo se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Pero entonces, al hacerle esta declaración, hace una última declaración importante. Esto es lo que muchos teólogos llaman, ¿verdad? El discurso del aposento alto. El discurso del aposento alto, así es. Y lo que me encanta es que cuando tú comparas esto con los otros evangelios. Los otros evangelios son escritos de una manera donde hay mucha narración de lo que Jesús hizo. Y fue por acá, hizo esto. Pero esto es casi como por varios capítulos. El autor tiene el micrófono puesto en Cristo y lo deja hablar y hablar y hablar. Sí, 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 sí. Él está preparando a sus discípulos de su partida, ¿verdad? Él se va a partir. Prácticamente esta es la noche en la cual él va a ser arrestado. Y el siguiente día va a morir y él está preparando sus corazones. Ellos necesitan oír esto. Me llama mucho la atención el contexto de la intimidad de esta cena, de esta comida. Creo, estaba buscando, pero no lo encuentro ahora, cuando el Señor dice, ¿Cuánto he deseado comer esta cena con vosotros? Una vez más, mostrando el amor, ¿verdad? Del Padre manifestado en el Hijo a los pecadores y particularmente a los suyos. Es poderoso que el Señor quiere cenar con nosotros. Quiere servir nuestra mesa. Y creo que esto es significativo también de lo que vamos a decir ahora en cuanto a la vid. La vid. Así es. Así es. Y yo creo que es importante, mi hermano, si estás escuchando, es importante cuando lees el Evangelio de Juan. Estás leyendo la historia del amigo de Jesús. Esto es lo que él vivió. Él es un testigo ocular, ¿verdad? Él vio esto. Y como él dice en Primera de Juan, dice lo que nuestros oídos han oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos han tocado. Esto es lo que testificamos. Y están tristes, están turbados, porque el Señor está hablando de muerte. Sí. Que va a la muerte, que se va a ir. Sí, sí. Y que donde él va, ellos no pueden ir. No pueden ir. Imagínense, estos discípulos que lo han dejado todo, toda su vida lo han invertido en seguir al Señor. Y ahora les va a ser quitado. Algo muy lindo de esto es que el contexto, esto Jesús lo está diciendo para anhelarles, ¿verdad? Para subir su ánimo. Muchas veces esto es predicado de una manera que más bien nos hace sentir temorosos, nos hace sentir con un peso encima. Es como una condición. Yo tengo que mantenerme en Jesús. En mi fuerza, yo tengo que mantenerme en Jesús, porque si no, estoy perdido. El Señor les está asegurando. Más bien el Señor los está asegurando. Y de cuántas maneras, eso pudiera ser una serie en sí misma. De cuántas maneras el Señor asegura a sus discípulos. Pero ciertamente aquí les asegura en la intimidad de una mesa, les asegura en el lavarle sus pies y acercarse a ellos como siervo. Y le asegura en estas imágenes y en esta figura, particularmente de la vid y nosotros los pámpanos, las ramas. Y la vida que fluye de él a nosotros. Es casi como si queremos entender lo que es la vida cristiana. Nos podemos pasar un buen rato en los capítulos 13 al 17. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Es una vida de cercanía, de intimidad, de conexión con Jesús, donde de él recibimos. Es una vida de recibir. Así Dios nos creó para que recibiéramos sus dones, les reconociéramos, le compartiéramos y le glorificáramos. Pero ahora mucho más en la redención estamos recibiendo de él la misma vida. Ahí está la conexión con esta imagen. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador o el viñador, como dicen en la nueva Biblia latinoamericana. Y todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado y entonces les dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Como dice Reina Valera, nada podéis hacer. Quiero ilustrar algo brevemente. Con este lenguaje de permanecer. ¿Cómo permanecemos en cualquier lugar? Si yo voy a un restaurante, ¿cómo puedo permanecer ahí? No, yéndote. No me voy, me siento. Siéntate. O especialmente si hay buena comida. Bueno, especialmente. Sí, 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 claro, claro. ¿Cómo puedo permanecer en mi cama? La comida me hace permanecer. Sí. Por la mañana, ¿cómo puedo permanecer en mi cama? No me voy, me descanso en mi cama. Me descanso. Ajá. Me quedo. Sí. No me voy. No es algo que tengo que esforzarme para permanecer. Me quedo. Sí, algo muy importante aquí. Él dice, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay muchos falsos. Hay muchas bits que son falsas, que no son la verdadera. Él es la verdadera y el padre es el viñador. Quiere decir que el padre es el que, el que quita, el que añade, el padre es el que cuida, el que poda, ¿verdad? El que, el que cultiva, el padre es el que hace eso. No nosotros. No. Yo no doy fruto. Yo no me podo a mí mismo. Yo no me cultivo yo mismo, ¿verdad? Sino que el padre lo hace. El padre lo hace. Y por eso esto es algo que te llena de fe, te llena de alegría, ¿verdad? De esperanza. De esperanza. ¿Por qué? Porque él dice que el padre ya a ustedes los ha limpiado. Ya. Ya. Está hecho. Ya está hecho. Cuando dijiste eso, me recordaste las palabras de Agustín en aquella oración. Ordena lo que desees, mas concede lo que ordenas. Uf, sí. Uf. Amén. Y una de las cosas que dice es que el padre ya nos designó a dar fruto. El padre ya nos designó. Yo se he puesto para que me veáis fruto. Lo que el padre ha designado va a suceder. Correcto. Amén. El Señor nos llama con su palabra y con sus mandamientos para a través de ellos, que son medios de gracia a su palabra, hacer aquella obra que él ha ordenado y designado hacer en nuestras vidas. No es que nosotros no tengamos responsabilidad. No, claro. La responsabilidad está en el hecho de que Dios nos llama, nos pone bajo mandamiento, nos llama, nos interpela con su palabra. Pero por el poder del Espíritu Santo y por la obra regeneradora y transformadora y convencedora. Porque la palabra y la cena es una palabra y una cena que nos llama, que nos interpela con deseo, con deleite, como la ilustración también del descanso. ¿A dónde quería estar Juan si no es en los hombros de Jesús? Cuando descubrimos y conocemos a Jesús, ¿dónde queremos estar mejor que a los pies y al lado de él? Amén. Dos cosas que quería como enfatizar, que yo creo que Dani ya las dijo, pero uno, es nuestra unión a la vida. Nosotros estamos unidos a Cristo. Hemos sido, como dice, injertados en Cristo. Amén. Y ya estamos en él. Claro. Ya estamos en él. El sarmiento que no da fruto, no da fruto porque no tiene conexión a Cristo. Es una vez más, yo sé que hemos usado este tipo de palabras anteriormente, la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Verdad? Sí. Quiere decir que nosotros entramos a una congregación y vemos a una multitud de personas, pero en esa multitud de personas está la iglesia visible, que es lo que nosotros vemos con nuestros ojos terrenales. Pero está también la iglesia invisible, que es lo que Dios ve, aquellos que sí están conectados a la vida verdadera. ¿Ves? El pámpano que es echado afuera, que es quemado, es porque no tiene conexión. No tiene conexión. No hay vida en ese pámpano. Es lo que Juan mismo dice después. No está recibiendo la vida de Jesús. Son los que no son de nosotros. Exacto. Salieron de nosotros porque no son de nosotros. Exacto. Nunca lo fueron. Entonces, uno es esa. Es la conexión a Cristo. Una conexión vital. Una conexión por fe. Una conexión también que nunca se corta, se separa. A veces entramos en cuestionamientos y dudas por ciertos momentos en nuestra vida, pero recordamos que Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Si tu deseo y el ansia de tu corazón, a pesar de ver tus cargas, tus pecados y tus enfermedades en la carne, debilidades, allí está la vid para ti diciéndote, yo soy esa vid. La segunda cosa que quería enfatizar es el permanecer, porque hemos sido injertados por Dios en Cristo. ¿Cómo permanecemos? Bueno, de la misma manera que fuimos injertados. Fuimos injertados por el Padre a través de la palabra de Dios y nosotros recibirla a través del instrumento de la fe. Amén. ¿Verdad? De la misma manera permanecemos en Él a través de la fe. Y quiero agregar a eso, porque si se dice que permanecemos en Él por la fe, ¿y cómo? Recibiendo sus palabras, sus palabras permaneciendo en nosotros en el versículo 7. Pero también dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Amén. ¿Y cómo permanecemos en su amor? Si guardamos sus mandamientos, que es el continuar y permanecer a través de la fe, en recibir diariamente el amor de Jesús y después reflejarlo, como hace toda rama que recibe la vida de la vid, ¿verdad? La vida de Jesús refleja, fluye a través de nosotros esa vida, esos nutrientes, que es la vida de Jesús en nosotros. Bueno, hemos dicho muchas cosas poderosas, cosas que pueden transformar nuestro entendimiento de lo que es ser cristiano, ¿verdad? Para muchos ser cristiano es cuestión de actos religiosos, de ir al culto, de quizás participar en algún ritual, ¿verdad? En el bautismo, la comunión. Dicho sea de paso, todas esas cosas son importantes. Pero lo que digo es que para muchos la vida cristiana es solo estas cosas externas. Y entonces quizás en tu iglesia te han dado una lista de pecados que no son aceptables y una lista de prácticas que debes hacer. Y a veces el cristianismo se convierte en una lista de haz esto y no hagas lo otro y participa en esto y no participes en lo otro. Pero aquí lo que estamos viendo es que el cristianismo verdadero es una conexión vital con Cristo Jesús. Una conexión con la vida. Esa imagen en realidad no la hemos explicado. Es una comunión de vida para la criatura de Dios en este mundo. Porque cuando fuimos creados, fuimos creados en un huerto. Y allí estaban los árboles, ¿verdad? Y todos aquellos frutos creacionales que Dios nos dio. El hombre anhela y el hombre fue creado para una posición en la creación de comunión con Dios. La vida representa Jesucristo, que es ese nuevo retoño de vida en este mundo, del nuevo, el último Adán, el último hombre. Y ahora es la morada de Dios con el hombre a través de Cristo Jesús. Podemos deleitarnos en una vida verdadera abundante donde toda la creación será renovada y beberemos del fruto de la vida. Y esta comida íntima, esta relación, esta comunión de vida y de comunidad a través de Cristo Jesús. Amén. Quiero dar atención a una cosa más, porque Jesús nos dijo el propósito, porque Él ha comentado estas cosas. Versículo 11 dice, Entonces, si enseñamos esto de una manera, que nuestras congregaciones van con lágrimas y tristeza, yo creo que tenemos que preguntar, ¿estamos enseñando esto bien? Porque deben ir celebrando, deben ir con gozo, deben ir con alegría. Ciertamente la tristeza dura por la noche nada más, pero la tristeza se convierte en gozo. Ciertamente el alma va a experimentar en un momento el dolor, la turbación del pecado de este mundo, aún la tristeza que acompaña al arrepentimiento, pero la nota prevalente y la nota que nos impulsa, ¿verdad? A ese continuar de permanencia en Cristo, es el gozo, la alegría y el deleite. Amén. Qué linda esperanza tenemos, ¿verdad? He sido injertado en Cristo. Estoy escondido en Él, unido a Él de tal manera, ¿verdad? Que mi vida seguirá dando fruto para el Señor. El día vendrá donde seremos encontrados en Él. Amén. Amén. Seremos encontrados en Él. Eso es un gozo tremendo. Amén. Ahora, antes de terminar, quiero hacer esta pregunta. Él dice, dice que el que permanece en Él da fruto, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere este fruto? La vida de Jesús, la vida de comunión, la vida de amor, la vida de deleite, la vida de amor en comunión y servicio mutuo. Ese es el fruto del Espíritu. La Biblia lo caracteriza de diferentes maneras, pero es la comunión de amor, el vínculo perfecto. Amén. Amén. Una cosa que quisiera decir rápidamente sobre el fruto es cuando yo miro en el espejo y yo veo cierta falta de fruto en mi vida. Número uno, tengo que recordarme que yo tengo una ceguez. Muchas veces nosotros no vemos las evidencias de gracia en nuestras propias vidas. No vemos cómo el Señor ha ido obrando, cómo el Señor ha ido podando, cómo el Señor ha ido limpiando. No lo vemos. Es difícil para nosotros verlo. Pero aún cuando yo digo, bueno, en verdad que me hace falta mucho dar más fruto, amar más, ser más como Cristo. Eso no me debería de llevar a mí a un desespero, no me debería de llevar a mí a un, a un tratar de, en mi desempeño, de tratar de hacer más fruto. Porque eso es lo que me tiene que llevar a mí. A la vida. Es a la vida. Ah, eso es. Eso me tiene que llevar de nuevo, una vez más, a mi necesidad de estar en Cristo, de ver, verdad, que Él es el verdadero, que Él es el que puede dar fruto en mí. Porque yo no produzco fruto, sino que es lo que Él produce en mí. Ahora, mira lo significativo de esto, lo que ha dicho José, para el que esté escuchando. Mira, mi hermano, en la vida va a haber momentos en que tú vas a sentir que no estás produciendo fruto. Y el mensaje es, esto no es un momento para ir a hacer un doble esfuerzo. Eso no es un momento para decir, ah, bueno, no estoy testificando, tengo que testificar más, o no estoy orando, tengo que orar más. En el sentido de algo mecánico, algo que está afuera de nosotros. Cuando nos falta el fruto, cuando no lo percibimos, lo que Dios nos llama a hacer es volver a Cristo y descansar en Él. Es que las cosas que has mencionado se han conocido como medios de gracia. No son medios de mi accionar para merecer u obtener por mi desempeño. Son que yo las hago para poder ponerme en el canal de recibir el fruto. Yo oro porque recibo. Yo voy a la iglesia para recibir. Porque solamente recibiendo puedo reflejar la vida de Jesús. Amén. Amén. Lo que yo iba a compartir también era al fin del capítulo dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Amén. Amén. En resumen, lo que hemos visto es que la salvación, la vida eterna, la vida en este mundo, todo fluye de una relación, una conexión de vida a través de Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que tú necesitas. Yo lo necesito todos los días. Por eso no nos cansamos de predicar el Evangelio. El Evangelio no es algo simplemente de oír un mensaje para escaparte del infierno. Es una invitación a la vida. A la vida. Es una invitación a una conexión con el autor, el creador de la vida, de donde fluye lo que nos sostiene, de donde fluye lo que nos alimenta, lo que nos nutre. Eso viene de estar en Cristo por medio de la fe. Tú no tienes que ganarte esto. Tú no puedes ganarte esto. Estás muerto aparte de Cristo. Pero si estás en Cristo, si tú has oído el mensaje del Evangelio y tú crees que Cristo es el Salvador, que Él dio su vida por ti, que Él murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo y estás sentado ahora a la diestra de la majestad en las alturas. Si tú crees que algún día Él viene otra vez, entonces reposa en Él, descansa en Él, permanece en la vid verdadera, porque eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Y lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque Él te llamó. Él te injertó en esta vid. Y el que comenzó la buena obra en ustedes será fiel para perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Créelo. Amén. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestra vida. Y esa vida fluye por medio de nuestra relación con Cristo para llenarnos y transformarnos y producir fruto en nosotros. Padre, cámbianos y transfórmanos a la medida en que estemos conectados con Cristo por medio de la fe. Señor, gracias por esta vida que tú nos das. Gracias porque nos has dado vida y vida en abundancia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay alguien que hoy me está escuchando, oh Dios, que todavía no se ha conectado con Cristo por medio de la fe, que hoy sea el día de salvación para ellos. Señor, que hoy comprendan que son pecadores, que te han dado la espalda en sus vidas, pero que hoy tú los estás llamando a conectarse contigo por medio de Cristo, Cristo que vivió, murió por sus pecados y resucitó para darles vida y vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Si esta serie fue de bendición para ti, mi hermano, envíanos un mensaje por WhatsApp al 1-909-237-8762. De nuevo, nuestro número de WhatsApp es 1-909-237-8762. Envíanos un mensaje de voz. Nos encanta saber de ti. Y cuéntanos dónde escuchas el faro. Siempre es de ánimo para mí y para nuestro equipo cuando escuchamos de nuestros oyentes. Estamos agradecidos por ustedes y oramos por ustedes cada día. El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo desde toda la Biblia. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia. Para toda Cuba y para todo el mundo.